A continuación, tiempos y mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tiempos y mundos. Un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día. Con la conducción de Alan Caffey. Tiempos y mundos. Tiempos y mundos va a analizar hoy día el complejo Medio Oriente. Las perspectivas que la situación en el Medio Oriente nos van a deparar en los próximos días y meses. Ante la perspectiva de la próxima celebración del 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel, desde el punto de vista israelí y desde el punto de vista palestino, la NACBA, la tragedia nacional palestina, que tienen origen en la misma fecha y en la misma circunstancia histórica, con dos visiones distintas de esta realidad. Nos acompaña en esta oportunidad, además de a Eduardo Durán, Elías Levin, que es el representante de la agencia EFE en la ciudad de Quito, conocedor en extremo profundo de las circunstancias que rodean a toda la problemática del Oriente Medio, y a quien doy la bienvenida a este programa para poder tratar y tratar de profundizar lo más que podamos en este complejo tema. Hace una semana, o casi, mañana será una semana, se produjo un grave incidente en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, en la cual alrededor de 18 o 20 personas, hasta el momento todavía la cuenta no termina de contarse, han sido muertas por fuego del ejército israelí, y ha habido también un número muy elevado, hablamos de centenares de heridos, que se han producido justamente cuando una marcha del recuerdo y de la rememoración y del retorno de los palestinos, que han sido propuestos por varias organizaciones palestinas en conmemoración de este evento del que hablábamos hace un momento, y que, una vez que se pasó cierto límite que había establecido la Fuerza Armada israelí, originó una reacción automática de un protocolo militar aplicable. En este caso, estamos ante una situación que aparentemente va para agravarse, dado que este tema, recién en mayo, va a culminar con la rememoración del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel y el 70 aniversario de lo que para Palestina es la Nakba. Bienvenido, Elías. Este es el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Desde luego, he de decir que habéis escogido un tema bien complicado. Yo creo que, hoy por hoy, el conflicto entre israelíes y palestinos, porque en Oriente Medio hay demasiados conflictos desde hace ya tiempo, es uno de los conflictos que está más arraigado, con raíces muy profundas y muy difícil de resolver y de llegar a una conclusión definitiva en la cual se pudiera decir que esta es la solución o esto se resuelve así o se resuelve de otra manera. Realmente estamos ante una nueva vuelta de tuerca. El 70 aniversario se plantea como un nuevo momento en el cual tratar de elevar ese conflicto o esa reivindicación palestina a la conciencia internacional y desde luego el parón diplomático que existe desde hace ya bastantes años, diría yo que demasiados, no ayudan a resolver lo que debería o podría haber sido resuelto hace ya años. Uno de los puntos que realmente están en el aspecto que conlleva mayor problema en el área parece ser de que no obstante los acuerdos de Oslo y las buenas intenciones de la década de los noventas, muchos sectores, sobre todo palestinos, advirtieron problemas estructurales en cuanto se refiere a los acuerdos a los que estaba llegando en ese momento el comando de la Organización de Liberación de Palestina, posteriormente Autoridad Nacional Palestina, que parecen haber tenido un efecto muy negativo en el proceso que nos ha llevado a que no se llegue a buen puerto en ningún sentido en materia de negociaciones de paz y por otra parte para que tengamos ahora una situación de crisis más grave inclusive que la que se vivía antes de los acuerdos de Oslo y es el hecho, por ejemplo, de que no participaron Naciones Unidas como una organización internacional que dé soporte equilibrante a esos acuerdos y quedó desbalanceado por un soporte dado de parte de los Estados Unidos el cual de una u otra manera se les ve sesgado hacia una de las partes. ¿Cómo diagnostica el día de usted esta circunstancia particular de que no se haya llegado a buen puerto en materia de paz y esto que es precisamente la razón de fondo que está dentro de la gravísima situación que se acaba de vivir nuevamente en la franja de Gaza? Yo le agradecería a producción si podemos colocar el mapa de Palestina un poco para tener la gráfica de a qué zonas nos estamos refiriendo dentro del punto de vista de la geografía de la zona. Elías, por favor. Bueno, yo lo que diría es que los acuerdos de Oslo no estaban ni estaban hechos para durar eternamente. En principio, no sé si os acordáis que los acuerdos de Oslo los cuales decir que vivía en propia carne porque acompañé ese proceso estaba yo recién salido de la universidad y en el año 94 aterricé en Tel Aviv y empecé con la cobertura de este proceso y lo he hecho durante cerca de 20 años. Prácticamente los acuerdos de Oslo lo que se hizo en ese momento era histórico era algo realmente que se salía de la norma con ello se rompía un tabú que era el de que la Organización para la Liberación de Palestina estaba considerada una organización terrorista en Israel en aquella época no había listas de estados o de organizaciones terroristas creo pero sin duda las diplomacias de algunos países lo calificaban como tal y en definitiva se rompía ese tabú se legitimaba una negociación con esa organización y en ese sentido era algo histórico había otro elemento histórico y es que era la primera vez que la organización que la comúnmente llamada OLP reconocía al Estado de Israel y eso también era histórico el problema estuvo en que esos acuerdos empezaron de una manera que era lo que se podía hacer en ese momento yo he tenido la es decir el placer de haber entrevistado a Simón Pérez que fue uno de los dos principales artífices de esos acuerdos en varias ocasiones ministro de Relaciones Exteriores por aquella época era ministro de Relaciones Exteriores después fue presidente fue primer ministro en funciones Simón Pérez es el artífice sin duda de esos acuerdos y esos acuerdos estaban bien concebidos eran unos acuerdos basados en una teoría que se llamaba que en términos diplomáticos se llama Slicing Fine que es el cortar el salchichón poquito a poco de tal manera que cuando en el proceso negociador se llegue al proceso de las concesiones más significativas en este caso Jerusalén en este caso el caso de retorno de los refugiados palestinos el salchichón ya hubiera desaparecido de tal manera que la paz estuviera construida y a nadie le sirviera o le valiera la pena destruir todo el proceso pero en eso falló el proceso o sea realmente ¿Cuál es el factor que conlleva el fracaso? estamos hablando del asesinato de Rabin que parece haber sido un elemento gravitante en el quiebre de la voluntad del Estado de Israel y de la sociedad israelí en su conjunto para llegar llevar a buen puerto este inicio tan auspicioso estamos hablando muerte del primer ministro Rabin de Israel me parece el año 95 si la memoria no me es ingrata exactamente es un suceso es decir que hasta el día de hoy se me pone la piel la piel de gallina porque aquella noche estaba yo allí en ese suceso usted es de Jerusalén de hecho en Tel Aviv eso ocurrió en Tel Aviv en noviembre de 1995 realmente fue un episodio traumático un episodio que venía ya con otros anteriores que se habían producido y que en definitiva lo que hicieron fue enrarecer el ambiente de tal manera que el proceso de Oslo a partir de 1995 empezara a perder su dirección ¿Cuál fue el problema? y esto se puede afirmar no en aquellos momentos se puede afirmar con una vista retrospectiva de todo lo que ocurrió a mi juicio ocurrió básicamente que aquellos políticos que estuvieron y se metieron dentro de ese proceso no tuvieron en cuenta un elemento que en Oriente Medio es muy importante y es el peso de la religión entonces teníamos del lado palestino al movimiento islamista jamás que hoy controla la franja de Gaza de la que hablabas tú alguien antes y que bueno en los años 94 fueron años muy duros yo puedo contarte propias experiencias viví la ola de atentados suicidas del movimiento jamás en Tel Aviv y en varias ciudades israelíes fueron terribles o sea yo me acuerdo en aquella época no tenía coche subíamos a un autobús en Tel Aviv veías a alguien sospechoso en el autobús y te bajabas con lo cual hacer el trayecto desde tu casa hasta tu trabajo a lo mejor tenías que subir y bajar de tres autobuses porque no sabía dónde estaba y eso eso era realmente terrible después estaba el lado paralelo dentro del lado israelí y en el lado israelí existe pues también una corriente yo la califico mesiánica pero en definitiva se puede calificar de distintas formas que es la de la la de la redención de la tierra de Israel que no deja de ser pues una corriente derechista nacionalista en el cual se involucran elementos religiosos esos dos grupos fueron dejados de lado en el proceso de Oslo y fueron dejados de lado me acuerdo yo hablando con el que después sería ministro de exteriores Shlomo Penami porque insistía en que el conflicto era político y geográfico y yo me acuerdo en aquella época que ya decía no es político y geográfico aquí hay gente dispuesta a morir por una cosa que se llama Jerusalén que no deja de ser una ciudad sagrada y de hacerlo por Dios y en ese sentido cuando esos dos grupos fueron dejados de lado en definitiva los unos no estaban dispuestos hasta el día de hoy no reconocen a Israel técnicamente el movimiento islamista jamás los otros tienen una aspiración a quedarse con el territorio completo de lo que es el río Jordán hasta el Mediterráneo y básicamente esos dos grupos son los que tiraron abajo el proceso de Oslo con sus distintas políticas y acciones claro ahora ya tienen el hecho concreto de estar en el gobierno jamás en Gaza jamás en Gaza y el otro el otro seductor político está claramente instalado en el gobierno israelí totalmente coincido contigo Elías en que la dimensión religiosa no fue debidamente considerada en el proceso de paz de Oslo y que ese proceso religioso ha llegado a unos límites extremos hoy día al punto que efectivamente en el gobierno israelí escuchamos y oímos unas declaraciones comentábamos con Eduardo antes de la ministra de justicia respecto de las mujeres palestinas máximo exponente de ese movimiento yo creo que para información de los televidentes podemos citarlas para que se para que se de hecho se conste de lo que estamos hablando pues la señora Ayelet me parece que es el nombre Ayelet Shehat si no me equivoco manifiesta pues de que no solamente se debe matar a los terroristas sino a sus madres y de hecho que la eliminación de las madres palestinas puede conllevar pues una mejora en las condiciones de paz puesto de que no procrearan terroristas lo cual estamos hablando de una postura extrema e incluso realmente demente dentro de una de un manejo equilibrado y esta señora pues está en el gobierno de Israel no inclusive ministra de justicia ministra de justicia nada menos no es ministra de trabajo y del otro lado el pensamiento es claro en el hecho por ejemplo la vice canciller tengo entendido que está en funciones en el en el en el gobierno en Tel Aviv manifiesta clarísimamente de que Israel tiene un derecho desde el río Jordán no sé si podemos poner nuevamente el mapa si son tan amables el mismo el mismo mapa el río Jordán está justamente en lo junto a la palabra Jordania es aquella línea azul que baja de los altos del Golán hacia el mar muerto Israel bajo el concepto extremo del gobierno que lo maneja de hecho dos exponentes la propia vice canciller dicen que desde ahí el del Jordán hasta el mar mediterráneo tienen un derecho histórico bíblico y del otro lado claro viene el otro el problema de que creen que todo el territorio israelí y palestino que está clarísimamente establecido en el mapa debe pertenecer a un estado nacional judío es decir un estado a ver la cuestión territorial no es lo que a mí me ha preocupado desde siempre básicamente las pretensiones territoriales son equidistantes en ese sentido porque tanto los palestinos han reivindicado que todo ese territorio es de ellos y lo sigue haciendo el movimiento islamista jamás como lo ha hecho tradicionalmente el movimiento sionista antes de 1948 las pretensiones del movimiento sionista eran claramente que del río Jordán de la parte del mandato británico que incluía transjordania y la parte de palestina una vez dividida del oeste del río Jordán eran era territorio israelí con lo cual el problema territorial realmente no es un problema porque el problema territorial a final de cuentas pues se divide todos somos todos somos conscientes de que a lo largo de la historia los mapas han cambiado los países han cambiado hemos tenido Checoslovaquia y Checoslovaquia se ha dividido en dos hemos tenido Alemania dividida y se ha unido en uno Yugoslavia la Unión Soviética o sea los mapas el problema territorial realmente no lo es es una reivindicación y como reivindicación yo diría que no hay que ni alterarse porque tal ministra diga que eso es un estado eso es todo parte de nuestro territorio miren yo le voy a creo que mi apellido delata mi origen Levi no creo que pueda que pueda pertenecer a otra de larga tradición judía de larga tradición judía y por supuesto que yo también puedo decir que lo que hay en el territorio de Cisjordania está ligado a mi pasado o por lo menos al pasado que yo considero parte de mis ancestros de la misma manera puedo entender al presidente palestino Mahmoud Abbas que lo ha dicho más de una vez que Safed es su casa Safed es Israel y de la misma manera puedo entender a un palestino que diga que Haifa es parte de su relación emocional con un territorio pero una cosa son aspiraciones emocionales y otra cosa son resoluciones políticas creo que el mapa o la solución que llevamos trabajando sobre ella desde hace 50 años es la misma no hay otra solución la resolución de Naciones Unidas entonces por mucho que Elias Levi o cualquier israelí se sienta vinculado a esa preciosa sinagoga que hay en la ciudad de Jericó Jericó hoy es territorio palestino o es o está reconocido internacionalmente como territorio previsto para un estado palestino si queremos la paz y se trata de eso no de otra cosa si aspiramos a que algún día se logre una paz y que israelíes y palestinos puedan vivir juntos sin llegar a las situaciones que se dan constantemente pues lo único que queda es partir el territorio yo no le veo otra alternativa desde luego lo que no se puede hacer es ir a un proceso de paz con pretensiones de eliminar lo que la otra parte quiera y me refiero me refiero a los dos lados no se puede ni eliminar la aspiración israelí judía a lo que se denomina el monte del templo porque hay una relación intrínseca entre el pueblo judío y ese monte y de la misma manera no se puede negar esa misma relación de los palestinos con ese mismo monte donde hoy hay una mezquita entonces habrá que encontrarle una solución donde también los elementos religiosos tengan una participación y puedan decir mira lo podemos hacer de esta manera o de la otra yo no propongo no propongo porque si tuviera alguna idea de cómo resolver eso creo que sería el secretario general de la uno no lo sé pero nadie la tiene varias alternativas una de ellas habla inclusive de convertir en un solo estado binacional yo no apoyaría yo no apoyaría esa idea yo no la apoyaría porque eso significa que dentro de 30 años básicamente el territorio ese estado binacional entraría en una guerra claro ese es el riesgo mayor y ese es un riesgo que a mí me parece que es anormal creo que yo personalmente creo que hay solo una solución la solución se empezó a gestar en Oslo no hay otra solución y hasta que las dos partes no lleguen a la conclusión de que esa es la única solución y es una solución salomónica el conflicto va a seguir teniendo estas vueltas de tuercas lo de Gaza de la semana pasada no me alarma y un dato interesante antes de que planteé otra pregunta a Alan es que se hizo una encuesta que salió publicada pues en Haaretz que es uno tengo entendido el mayor periódico de Israel la tierra uno de los más destacados más importante no por números sino por su calidad periodística calidad se dice pues de que el 65% de los ciudadanos israelíes de origen judío creen efectivamente que una solución de dos estados sigue siendo la alternativa mejor para encaminar la paz entonces dentro del punto de vista parece ser efectivamente que esta alternativa es la más popular y la que probablemente es la más adecuada dentro de este viacrucis que se ha convertido la circunstancia en el país bueno Eduardo yo estoy muy de acuerdo con eso creo que lo he visto creo que he hablado con israelíes y creo que los israelíes en su conciencia desean esa solución el problema está en que hay que trabajar por ella quererla no es únicamente quererla significa reflejar yo te planteo el reto algún día que estés en israel de que le preguntes a un israelí donde está el asentamiento de Oteniel y probablemente te diga eso está en israel y sin embargo es un asentamiento entonces creo que también habría que enseñar a la ciudadanía israelí cuáles son las consecuencias de esa paz que es desprenderse de un territorio con el que otra vez reconozco que hay una relación anímica del pueblo judío con ese territorio de la misma manera hay que enseñarle a los palestinos que Jafo y Jaifa han quedado en israel y que ya no hay más el sacar una llavecita y decir ahí está mi casa entonces asumir el peso y el precio de la paz es algo en lo que he de decir los dos gobiernos han fracasado notoriamente y han fracasado a lo largo de los últimos 20 años porque pese a decir o públicamente manifestar todo el tiempo que sí que están a favor de la solución de dos estados en el terreno sus acciones no demuestran eso yo he pertenecido al he apoyado ese proceso de paz de Oslo durante muchísimo tiempo he participado en un encuentro entre palestinos se israelíes un programa que se llamaba semillas de la paz que reunía jóvenes israelíes en los momentos más duros para tratar de engranar entre ellos y una de las cosas que a mí más me sorprendían por ejemplo era que los no he oído en mi vida a ningún palestino decir que están dispuestos a ceder en el derecho al retorno el derecho al retorno por muy crudo que sea es parte intrínseca de la solución de dos estados en el momento en que los palestinos no están dispuestos a aceptar eso no hay solución de dos estados eso involucra el regreso de los refugiados al territorio nacional palestino la demanda palestina es que regresen se ha barajado en el proceso de Oslo que regresen una cifra simbólica se ha barajado que regresen 100.000 50.000 200.000 no recuerdo exactamente la cifra que se ha barajado pero básicamente el planteamiento palestino y que desde luego viene desde Gaza viene como planteamiento estricto es que regresen todos los refugiados a lo que es el territorio israelí ahora si tenemos en cuenta que según la UNRRA creo que hay 4 millones de refugiados no me acuerdo exactamente de las cifras porque la verdad que es muy grato estar en Ecuador y olvidarse de todo el conflicto aquel si 4 millones de palestinos regresaran a Israel no habría estamos hablando de un país de 30.000 kilómetros cuadrados incluyendo las dos las dos naciones me imagino que si muy poco y sobre todo que equivale a 3 provincias de nuestra costa exageraste Eduardo creo que debe ser menos y sobre todo es tan chiquitito o sea yo cada vez que tengo que ir a Esmeralda y trato 5 y tardo 5 horas creo en coche o 6 en coche si yo tuviera que hacer eso de Tel Aviv en dirección contraria llega al final de Jordania claro llega a Beirut y el otro problema es la población estamos hablando de que la población total de Israel en este momento está en el orden de 4 millones de habitantes 5 o 6 millones de habitantes judíos más un millón de palestinos estás hablando de que la incorporación de 4 millones de retornantes alteraría de una manera decisiva cualquier tipo de equilibrio político al interior de Israel lo cual no creo yo sea factible de pedirle al gobierno israelí no se pueden plantear las cosas en términos como los que se plantean desde la perspectiva iraní por ejemplo de llevar las cosas hasta la eliminación física del estado de Israel el rato que tú planteas un argumento de esa naturaleza viniendo de parte de la máxima autoridad religiosa iraní te encuentras ante una situación insostenible y ante una imposibilidad de manejar la negociación lo que me lleva a pensar que no hay ningún interés de parte de una serie de agentes políticos en el oriente medio de que se llegue a algún tipo de solución hay demasiado interés en mantener el conflicto porque eso da réditos y da posibilidades políticas a grupos extremos y teniendo esa base religiosa además que es muy susceptible de defender a rajatabla las 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 posiciones pues porque de hecho el uno habla de un derecho inalienable a lo que le decía la biblia a lo que le dice la biblia y el otro el derecho inalienable a tener todo lo que fue la palestina histórica antes de la tierra islámica tierra del islam básicamente dentro de la concepción musulmana dar al islam dar al islam es el incluye bueno dar al islam en su concepto más extremo puede llegar incluso a incluir España de hecho lo hace lo que en su época era al andanus desde luego incluye esa zona de la palestina histórica desde luego lo que yo sigo insistiendo para encontrar una solución se necesita que las partes básicamente asuman que hay un elemento religioso notorio que los elementos religiosos se han involucrado y el problema está como siempre en todo lo que tiene que ver con lo religioso y es que es absoluto es absolutista la postura cuando lo mío es bueno lo tuyo por referencia es malo se mire desde donde se mire si mi dios es el bueno y es el único y verdadero el tuyo no puede serlo entonces desde luego se necesita se necesita una intervención mayor de los elementos religiosos y eso es difícil que se dé en este momento te agradezco muchísimo tu presencia y comprometiéndote a continuar cuando queráis en reuniones en este tipo de charlas que son tan provechosas para lograr comprender la profundidad y la complejidad del tema que el Medio Oriente vive y ha vivido a lo largo de los últimos ¿qué? 5.000 años pues a ver yo siempre siempre digo que Jerusalén esa ciudad tan disputada que todo el mundo de la que todo el mundo habla ha sido conquistada creo que conté 42 veces 42 yo llegué a 26 y no seguí por lo visto 42 una tierra de alto quiere decir que estamos repitiendo la historia de alta incidencia geopolítica por su ubicación pues no naturalmente bueno es la única ciudad que puede decir que está relacionada a Dios de alguna manera gracias gracias a vosotros las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó tiempos y mundos un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día con la conducción de Alan Caffey tiempos y mundos y mundos y mundos y mundos